Me encanta poder traerles esto acá a sus televisores y que detengan todo y escuchen por favor, porque esto es algo que nos tiene que importar a todos y más cuando estamos hablando de otro ser, de otra persona que cree en salir adelante, creer en la resiliencia y hoy vamos a conocer ese caso. Presento primero a Santiago Vázquez, él es asesor de la Secretaría de la Noviolencia y también voy a presentar a Erika Ramírez, gestora de paz, con unos ojos cristalinos hermosos y vamos a hablar precisamente de la Secretaría de Noviolencia, la justicia restaurativa. Santiago, para que las personas entren en contexto y aprendamos un poco de este programa, qué significa esto en palabras cristianas para que las personas empiecen a conocer más de este proyecto. Bueno, primero contarles que hace ya muchos años venimos trabajando con estos procesos de resignificación de la población privada de la libertad, de los pospeinados y sus familias. Ahora en esta alcaldía, con una nueva apuesta, desde la Subsecretaría de Justicia Restaurativa, desde la Secretaría de la Noviolencia, pues nos ubicamos en un contexto, yo creo que es un contexto muy esperanzador, porque ya consideramos a esa persona que la llamamos victimario, responsable, en un contexto donde ya se enfrenta a la sociedad, se enfrenta también a la víctima y en un acto responsable dice, aquí podemos transformar toda esta situación. Es evidente que estamos en una crisis carcelaria, increíble en el país, sobre todo en la ciudad, pero nosotros venimos con una apuesta diferente. Si bien hay que levantar muros, si bien hay que hacer unas atenciones prioritarias, esta apuesta de nosotros es una apuesta por el ser, una apuesta que es un enfoque restaurativo, que hacemos acciones que restauran y sobre todo como en el caso de Erika, que ahora se enfrenta a la sociedad y viene a decirnos, yo fui responsable, esto puede tener un cambio diferente, esto puede traer una transformación, pues aquí estamos, esto es muy importante. Muy bien, y qué rico entonces Erika poder compartir un poco de tu historia, de tu caso, cuéntanos un poquito de tu experiencia. Bueno, pues mi historia empieza desde muy pequeña en una de nuestras comunas de la ciudad de Medellín, donde fui reclutada a la edad de 12 años. Empiezo con unas situaciones de barrio y de todo, pues, a cometer una serie de delitos, unas irresponsabilidades. Con todas estas situaciones, llego a la cárcel, soy privada de mi libertad por una pena de nueve años, en lo cual durante esos años, pues al llegar a la cárcel fue un choque muy difícil. Llegar allá fue otro mundo. Y fuera de llegar a ese otro mundo, también entendí que tenía que hacer algo por mí, pero no podía sola. Durante dos años, más o menos, tuve muchas situaciones donde no creía en mí, no quería ni vivir, no quería nada, donde una ruptura familiar, donde tuve pérdidas inmensas, pero gracias al programa, unos psicólogos, entre ellos Santiago y otro Edwin, me dicen que qué pasa, que yo qué quiero, me dan la oportunidad de expresarme, y lo único que yo les dije fue, es que yo no creo en mí. O sea, ¿yo qué voy a hacer después de que retome mi libertad? Y fue muy difícil. Entonces, ellos empiezan a darme unas herramientas para trabajar por mí, para mi vida, y me dan la oportunidad de empezar a recibir los chicos que iban de las instituciones educativas, con un proceso, con unas charlas, hacerles una terapia de choque a la cárcel. Empiezo mi proceso. Y en ese proceso también era contarle a los jóvenes esa experiencia, de esa dificultad, de todo lo que uno vive privado de la libertad, y durante un proceso, en cuestión de estos delitos. O sea, que no es nada fácil, y la verdad, pues, no es recomendable para nadie. Inicié mi proceso allá en la cárcel durante muchos años, gracias al apoyo psicosocial, gracias al programa. El programa lleva muchos años. Ahorita se ha ido fortaleciendo aún más, lo cual realmente es lo que necesitamos. Hago este proceso en la cárcel, retomo mi libertad, y sigo el proceso aquí en la calle. Después de terminar ese proceso aquí en la calle, se me brinda la oportunidad de ir a contar mi historia desde lo vivencial a los chicos en los colegios. Pero tenía que estudiar. Yo no había terminado mi bachillerato. Y gracias al programa pude terminar mi bachillerato, puedo ir a las instituciones educativas, a contar mi historia, a prevenir el reclutamiento, a prevenir el consumo. Todas estas situaciones que tenemos en nuestra ciudad y en nuestro país. Muy bien, y qué bonito como el programa ha avanzado, Santiago y Erika, donde se comienza es con la visita de jóvenes y de personas a la cárcel. Pero ahora ya quienes llegan al Estado de la Libertad, ahora ya van a impactar las instituciones educativas y demás lugares. Muy bien, Santiago, ¿qué otros procesos? Erika nos acaba de contar rápidamente, sin mucho detalle, todo lo que ocurre en este proceso que lleva años. Entender que sí se puede pensar, hablar de segundas oportunidades, de cambios. ¿Cómo se ha podido también vivir, evidenciar, lo que el programa ha podido lograr con estas personas? Bueno, yo les cuento, Erika es ejemplo de todos los momentos que vivimos dentro del proceso. Prácticamente trabajamos en tres líneas, que es una línea dentro del establecimiento, otra con los pospenados, que es fuera del establecimiento, y una tercera línea, que es prevención de la violencia hacia el delito, con enfoque restaurativo. Lo que nos dice Bosque antes, que hacemos las visitas con la población, con los jóvenes en las instituciones educativas. Erika pasa por un proceso donde primero se encuentra con una atención psicosocial, hace un proceso con este psicólogo, luego llegan unos asuntos transversales que tenemos para cada una de las poblaciones con las que trabajamos, que son cursos de artes y oficios, oferta educativa, y ella empieza un proceso de formación dentro del establecimiento, donde siempre la está acompañando un psicólogo que además tiene un encuentro con su familia, a la que también se le acercan las ofertas. Una vez sale, y siempre y cuando sea el interés de esta persona, su voluntad también, darle una, retribuirle algo a la sociedad, ya Erika se vincula con nosotros, supera su inhabilidad de ley, y ahora es una de las diez gestoras de paz que tenemos en el programa. O sea, para mí siempre ha sido muy valioso poder decir y señalar en cada espacio, es que en todo este proceso evidenciamos un proceso con un enfoque restaurativo claro, donde ya le decimos a la sociedad, ve a esta persona, entre todos sus compañeros y demás, hacen una resignificación de esa vida, esas conductas delictivas y demás, y se encuentran, y lo mejor de todo es que son responsables, o sea, no llegan como haciéndose a un lado de la situación que ocurrió, sino dicen, soy responsable de esto que aconteció en mi vida, como también soy responsable del cambio, y eso hace un clic tremendo en la sociedad, en las comunidades donde llegan, y la recepción que tienen estas personas es brutal, de verdad que sí. Además que posible colega. Claro que sí. En unos años, porque ella está estudiando psicología en este momento, va en el cuarto semestre, me estaba contando, entonces la verdad que ella dijo algo muy importante cuando inició el programa, y es, yo no creía en mí, ella empezó a creer en ella, se hizo responsable de lo que sucedió, se hizo responsable de su cambio, y se hace responsable de cómo se quiere ver también en unos años. Línea telefónica, si usted nos quiere llamar en este momento, claro que sí, lo puede hacer, la línea está abierta, 604-268-6030, si nos quiere compartir alguna historia de vida que usted tenga en casa, si le quiere decir algo a Erika, si quiere preguntar algo por el programa, pues claro que lo puede hacer. Juanpa, qué rico poder tener esas historias en el programa, poder mostrar que esto también es vida saludable, porque estamos hablando de que es un compromiso que tenemos que hacer como sociedad. Después de tener todo este proceso, un proceso que llevaba más o menos 10 años, los grandes aprendizajes, los grandes mensajes que se le puede llevar a la comunidad, porque claro, una cosa es verlo desde acá afuera, y otra cosa es lo que ustedes ven adentro, pero tú ya saliste y también lo estás viendo desde afuera, ¿cuál podría ser? Bueno, pues principalmente la creencia en ti mismo, y es también en gran manera el apoyo, el apoyo psicosocial y el de estos programas, si no fuera por estos programas, no sé qué sería mi vida, realmente, no sé qué sería mi vida y de muchos de mis compañeros, aprendizaje mucho, yo pienso que caer para levantarse no es caer, y que cuando uno quiere se puede, hacerlo con todo el amor, vivo muy feliz, me siento satisfecha con lo que estoy haciendo, fuera de que estoy estudiando psicología, también, perdón, hago parte de un laboratorio de investigación, donde en ese laboratorio trabajamos también con población privada de la libertad, hombres y mujeres, y cada día aprendo más, no paramos de aprender, y desde este lado, yo pienso que a la sociedad le falta mucho quitar ese estigma, contra las personas que hemos purgado una pena, hay que dar oportunidades, y de esas oportunidades, es donde salen resultados, y acá estamos. Perfecto. Me va a hacer llorar, ay no, te voy a tomar el cafecito porque tengo el ojo aguado. Santiago, precisamente las personas que desean esa segunda oportunidad, o sea, el programa, quienes están recluidos, las personas que están reclusas, ¿conocen que existe este programa, o cómo se les hace llegar? Sí, digamos, trabajamos especialmente en la casa del de Pedregal y Bellavista, en Pedregal bloqueo hombres y mujeres, con permanencia constante, ayudamos en todos los procesos administrativos, lo que conocemos como el tratamiento penitenciario, son los psicólogos y los abogados de la alcaldía de Medellín, de la Secretaría de la No Violencia, los que acompañan todo este proceso de tratamiento penitenciario, que van clasificando en las fases, que van evaluando, y tenemos otro equipo de intervención, que también se vincula con personas como lo estuvo Erika en su momento, hacer el proceso de capacitación, de atención psicológica, y hacer ese proceso de articulación y entramado entre establecimiento carcelario, con el afuera, con el privado, con la institucionalidad, para eso que decía Erika, quitar el estigma, llevar a otra reflexión, y empezar a generar caminos diferentes, no todas las personas que están con nosotros, llegan a ser gestores, maravilloso que todos pudieran llegar a este lugar, otros llegan a desarrollar su emprendimiento, a montar su empresa, otros su deseo no es vincularse con nosotros, pero lleva un proceso entre el establecimiento, y sale y desarrolla su vida, pero lo importante acá, yo creo que a señalar es que hay casos como Erika, Jader, Edwin, Eliana, Osiris, Ricardo, Adrián, personas que están aquí como gestores, yo creo que es el motor principal de este proyecto, y es también para mí muy grato señalar que muchas de estas personas, ya no son gestores de paz, son profesionales, y están ahora ya como profesionales contratados dentro del proyecto, entonces ahí no termina, también se les ve ese interés, ese empuje, y ojalá algún día ya estén a Erika aquí contando la historia, si no se está acá trayendo a otra persona que cuente la historia. Me encantaría, y me encantaría que el programa todavía estuviera ahí, para poder vivir esa experiencia de eso, y tenemos llamada en este momento, Oscar, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias, Dios los bendiga. Amén, a ti también, ¿qué nos quieres contar? No, pues primeramente quería felicitarme, a Erika. Adelante, te está escuchando. Quería felicitarla, porque la veo que va saliendo adelante, con sus proyectos de vida, ella, ella ha sido una mujercita muy perraquita. Te conocen, te conocen, te conocen, porque te está hablando muy bien. Yo soy Oscar, de Prado Centro, ella me conoce, desde el barrio donde nos crecimos, arriba de San Antonio de Prado. Ya sé, ¿qué le quieres decir? Oscar. Entonces, la felicito, la felicito, y que para adelante, para adelante, es para adelante. Muchas gracias. Por aquí en el centro estoy yo. Muchas gracias, Oscar. Yo he tratado de salir adelante, y gracias a Dios, bien, y que ella, que ella siga en lo que está, que la veo súper bien, que la felicito, que bien la he vendido yo. Muy bien. Amén. Muchísimas gracias, Oscar, y de verdad que vos también has logrado muchas cosas, y seguí así, que de todas maneras, las oportunidades están, hay que saberlas aprovechar, y yo sé que usted también es muy perraquito. Muy bonito, Oscar, mi Dios te pague por tu llamada. Gracias por llamar, por tener el gesto, el detalle, decirle, la conozco, y le voy a decir que es una berraca en televisión. Qué bueno, qué rico de eso se trata. porque es que nos programamos juntos. Y los dos están saliendo adelante. Y adelante, sí. Claro, en sus formas y todo. Muy bien, Santiago, si alguna persona en este momento está conectada con esto, y dice, yo quiero saber más de este programa, quiero conocer si puedo ayudar, o puedo ir y ver de algunos de estos proyectos, pues me puedo integrar, alzo la mano, qué puede hacer, dónde se puede contactar, dónde puede seguir, o cuál es el medio de comunicación con ustedes. Bueno, la Secretaría de la No Violencia, queda en el edificio Vázquez, Parque de la Luz, al frente del centro de la Alpujarra, ahí queda la subsecretaría de justicia restaurativa, la que pertenece a este proyecto. Nosotros tenemos dos puntos de atención, uno en la colonia Beléncito, y otro en la Casa de Justicia al Bosque. La Casa de Justicia al Bosque, por efectos de las marchas y demás, tiene un proceso de reformas y reparación, y pronto volveremos allá. Y estamos en un proceso que es muy bonito, y qué bueno señalarlo acá, gestando una casa, que la podemos nombrar ahora como una casa de prácticas restaurativas, que va a quedar en Prado Centro. Aquí vamos a estar vinculados con el sistema de responsabilidad penal adolescente, con el programa de víctimas, con el programa de reincorporados, entonces estos van a ser nuestros tres puntos de atención. Muy bien. Muy bien, qué bonito estos proyectos de ciudad que siguen para seguir formando ciudad desde el ser, desde la persona, para brindar nuevas oportunidades, y precisamente de nuevas oportunidades, pues Erika, ¿quién mejor que tú que estás viviendo esta nueva oportunidad de mandar ese mensaje a nuestros televidentes? Claro que sí. Bueno, es importante que tomemos buenas decisiones, es muy valioso, ¿por qué? No podemos decidir por emoción, porque eso nos lleva a cometer muchas irresponsabilidades, y aprovechar las oportunidades es primordial, y saber qué oportunidades vamos a aprovechar también, porque es que oportunidades hay muchas, buenas y no tan buenas, hay que saber qué queremos para nuestra vida, y qué le vamos a dar a esos seres que amamos, y esa fue mi decisión, saber que en este momento tengo tres maravillosos nietos, eso me impulsa, entonces la verdad es todo eso, el amor, el amor y la pasión, y el deseo por hacer las cosas correctamente, no solo para mí, sino para esos seres que me rodean, para una sociedad y para el país.